El historiador guantanamero Luis Figueras Pérez ha visto crecer a muchas generaciones. Su sabia como investigador, pedagogo, escritor y combatiente está presente en la contemporaneidad. A sus casi ocho décadas de vida, asevera que sigue en la búsqueda de la verdad histórica y que sólo con la verdad lograremos vencer estos difíciles tiempos marcados por cantos de sirena. Me enamoré de la historia más aún cuando comencé a participar en los procesos sociales de mi país. Dígase mi incorporación a la lucha contra la tiranía batistiana siendo apenas un niño. Una historia bien contada, si se asimila, si se asume, como es la vida misma, con sus altas y bajas, sus contradicciones y conflictos, sus soluciones dialécticas, que son las que marcan las rutas del desarrollo, sirve para la sociedad, para el mejoramiento de las sociedades humanas. La actualidad, el contexto y momento histórico que vivimos no escapa a la vista de este guantanamero que se siente comprometido con su legado y con la historia de la patria. La historia es un elemento esencial para la supervivencia de los pueblos. El pueblo que pierde su memoria histórica es un pueblo que queda desarmado. Y eso es lo que está ocurriendo, que ahora están manipulando la historia. Los enemigos de la revolución están tratando de revivir un batista bueno, vamos a hablar en sentido lato y sencillo, y hay generaciones de cubanos que desgraciadamente le hacen más caso a lo más malo que plantean las redes sociales que a lo que le pueda decir un profesor o sus padres o la propia realidad de las cosas que han ocurrido. Por sus aportes al desarrollo de la cultura desde el punto de vista institucional, por su rica obra e investigaciones científicas, Figueras es distinguido por la Dirección Provincial de Cultura, la Asociación de Pedagogos de Guantánamo, la Sociedad Cultural José Martí y el Centro del Libro en el Territorio. Me sorprendió, pero me sentí agradecido infinitamente porque con el correr de los años hay personas que yo pensaba inclusive que tenían otra opinión sobre mí. Y sin embargo, es importante que en vida te hagan reconocimientos y que eso satisface el sano orgullo que tenemos todas las personas. Recientemente fue reconocido su quehacer en la trigésima edición de la Feria del Libro, evento desde el cual se le rindió un homenaje agradecido. Y hace ver que no fue en balde, y por gusto, los años que tú le dedicaste a una obra, a una tarea, en este caso como historiador. Luis Figueras ha sido galardonado con importantes reconocimientos como la distinción por la cultura nacional en el 2001, la medalla Raúl Gómez García, y también como combatiente internacionalista de la lucha clandestina y de liberación nacional. Además sostenta la fama a nivel provincial y por la obra de toda la vida en 2006. La impronta de Figueras está vigente, presenta sus estudiantes, sus colegas, su familia, sus amigos, quienes agradecen compartir el presente con este maestro humilde, servidor de la verdad histórica. Desde Guantánamo, su ser quien de la Morales Sistema Informativo de la Televisión.